Esa pelota bajo dura si te dio, usa un gol lo mejor para el dolor. Hombre en primera y segunda, y el turno es para Fernando Tati Jr. Este es el cuarto error que comete el equipo de los Tigres del ICI que empate en esta semifinal con las estrellas orientales. Paul, saca Tati, falló el robo al short en su primera vez al bate. Y un bateador súper, súper peligroso, uno de los bates más calientes de esta ronda semifinal. Dile a tu familiar en el exterior que te envíen tu remesa para cobrar en barreservas con la red de oficina más grande del país. ¡Llevador! No le gustó a Tati. En muebles y electrodomésticos nadie queda más que AIB Electro Muebles. Con sus nueve tiendas en la capital Bonao y ahora también en la vega, AIB Electro Muebles te amuebla bien. Síguenos en Facebook e Instagram como arroba AIB Electro Muebles. Nadie te da más. Muy bien que embarcó la bola. El mismo. ¿Qué oídos? ¿Listo? No es sí. ¡Para! Fernando también. ¡Uy! Mejor que el anterior ruido. Moviment. Un servicio a la vida. Afiliate a nuestros planes Planabita Moviment de Asistencia Médica en el Hogar y planes empresariales. Cobertura de ventos a nivel nacional. Para más información llamar al teléfono 8095351080 extensión 224. Este era Gustavo Núñez en el Círculo de Pena de Claro. En Claro estamos para ti. ¡Oy! Excelencia, confianza, calidad y seguridad son las mejores cualidades que identifican nuestros Juegos Artificiales. Juegos Artificiales Phantom. Iluminamos las grandes noches. En Segunda Pena y en Primera Calixtra no hay out. Este es un bateador muy importante. Vamos a ver cómo viene en OSI. Ante Tactic Tercero. No hay dos. Se acerca ya al medio centenar de lanzamiento del derecho. Héctor Noesí. 48 piqués. Lanzamiento de Twitter ahí abanica. Tactic. Es historia. ¡Oh! Fácil. ¿Cómo fácil es pagar con las nuevas tarjetas teletro y delitos de la Nacional? Ahora con tecnología chip y pagos sin contacto. Asociación La Nacional. Su centro financiero familiar donde todo es más fácil. Tercer ponche. Tercer ponche de OSI. Y 13 que reciben esta serie en el hemifinal. El Conjunto Oriental. Tactic es un bateador que está, como dicen, en pleno desarrollo. En pleno desarrollo. Pero el punto de muchísimas herramientas todavía. Es vulnerable a ciertos lanzamientos. Un cierto lanzamiento es, como dicen, bien muy vulnerable. Arretizo cartel a Núñez Pinta con ambiente de pintura tropical No tiene olor y te da 10 años de durabilidad En el exterior, disponible en acabado Más de satinado y semi-gloss Letra de Núñez Union Lake Núñez recibe boleto en su primera oportunidad Realiza todo tu retiro Y consulta en los cajeros automáticos Van reservas, miembro de una recta Enlazamiento Aquí viene la recta un poquito Rompe la barrera del dolor Con dolo-neuro-nearalgésico Y antiinflamatorio efectivo Arretizo con ustedes en color Enlazamiento Más cerca 50 y en pichero Claro Una bola En el bateador Gustavo Núñez Ay que Busca hacia adelante Jardinero Ahora aceleró la barca Y capturó Jorge Bonifacio Para el segundo Ante la entrada Mario Núñez Play fácil Como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo Sabrosa Costumbre nuestra Batea de home run con Shell Al consumo de 200 pesos de combustible que está Cienes Shell Generas un código con el que podrás ganar Increíbles premios de la presión Shell Ferrari Además participas en el sorteo final Para ganar una experiencia en autraria Junto a la escudería Ferrari O un millón de pesos Prepárate para ganar con Shell En la parada que te premia El turno es para Junior Lake Mientras más brindan con presidente Más suerte atrás Para tu equipo The big fella Antes de hacer 91 Por debajo de los primeros tres partidos Y algo Esta serie semifinal El Jardinero Junior Lake Uno de los hombres importantes Clave para que las estrellas ganaran la serie regular Aún Saca el primer lanzamiento No bates de faula Con seguros de salud Vida, auto, hogar y empresa Cuida lo tuyo como tú Humanos, seguros No bates de faula Tómate un E-Vital E-Vital El anticonceptivo de emergencia para la mujer 53 picheos Llévanos así Después del doble de Audrey Pérez Y del error De Chipichipi Alcántara Ha dominado a Tati y a Núñez Lleva a dos Todos tenemos la libertad de vivir nuestra pasión por el béisbol Dispútalo con Brugal La perfección, cabrón Bueno, el lanzamiento se hundió Como el corredor es seguro Está escondiendo la señal del cárter Y parece que es la segunda señal La que le está tirando Debe ser recta entonces Si la se quita Vamos a ver Ay, de faula Fuera de fuerte No bates de faula Con seguros de salud de vida Autogar y empresa Cuido lo tuyo como tú Humanos seguros Los problemas no te dejan dormir Retoma dormilón Y duerme como un hilón Basta con una tableta Antes de acostarse En el tercer episodio La asociación No es de acuerdo con no es sí Porque hay dos o tres pincheos Que el receptor ha hecho señal con la cabeza que no Sin embargo No es sí Ha insistido Vamos a ver ahora Con qué lanzamiento Le viene a Junior Lay En un conteo de cero Y también se están poniendo de acuerdo Por la secuencia De pincheo que estaba pidiendo No es sí Después de sus años En Corea Es sí De su periplo De las ligas coreanas Haciendo un lanzamiento Que no Estaba Vamos a decir Bajo comando No lo dominaba En su repertorio Cuando estaba En grandes ligas Héctor Noesi Reca dentro Disfruta de toda la emoción De los play-offs Por deresport.com.do Aprovecha el paquete Terrarrobin Serie final Por solo 19.99 dólares Deresport La pelota Donde sea No hay dos No hay dos La cuenta en el bateador Junior Lay Este traga José Miguel Fernández Audri Pérez En segunda Calixta Está en primera Ahí al doblar De Tremigro En el parque Independencia Hay una óptica muy buena Vamos a ver Si conseguimos Intercambio A ver si Ya está Listo Le doy La señal De Anthony Bepo El envío Aquí viene Tira Y la llamática Monchado El bateador Junior Lay Termina la entrada Se lo cargó No guardaron Un boleto Dos quedaron En circulación Activa Un plazo Pago Al bis Esta navidad Y recibe Cinco veces Más internet Vamos al cierre En el tercero Pura cero Arriba 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 Gracias.